Si estás buscando un piso de alquiler de tres habitaciones en el centro de Logroño, entonces tienes que ver este, en el edificio Torreblanca, Gran Vía, junto a la Fuente de los Ilustres. Dame un minuto. Como te decía, en pleno centro de Logroño, calle Gran Vía, Fuente de los Ilustres, el piso que quiero que veas está ahí, en ese edificio, en Torreblanca. Edificio Torreblanca, varios portales, el nuestro con entrada por calle Guardia Civil, el número 3. Este, el portal, con ascensor a piso llano, el nuestro, un segundo, vamos a verlo. El piso, tres dormitorios, dos baños, cocina y salón con salida de terraza. Ahora vamos a recorrerlo. Es este hall a la entrada, con un mueble aparador, el perchero, una estantería incrustada en la pared, el que hace distribuidor para este, el primero de los dormitorios, con una cama de 90, cama guido, perdón, la silla, el armario y ya, por aquí, esta, la cocina, con terraza, que un poquito más tarde veremos en detalle. Salón, con varios ambientes, la parte de comedor, valora la cercanía a la cocina, el mueble aparador y ya, la zona de descanso, con un chaise long, la mesa de centro y el mueble de televisión. Además, salida de terraza, para poder hacer algo de vida afuera, una mesa, un par de sillas, frente a la Saturnino Largui, calle peatonal, orientación este, sol de mañana. Y ya, por aquí, este, el segundo de los dormitorios, con salida de terraza que acabamos de ver, la cama de 90, canapé, mesilla, y armario. El primero de los baños, completo y con bañera. Y ya, el dormitorio principal, en suite, con el baño, también completo y con bañera. Y esta, la zona de descanso. Un armario de cuatro puertas, dos mesillas, la cama de 1,50 y canapé, también. Tenemos que hacer la cocina más en detalle, por varios motivos. El primero, como ves, que es lo suficientemente grande para tener una mesa, cuatro sillas y poder hacer vida a las personas que vivan aquí. Y en cuanto a su equipamiento, frigo combi, microondas, lavavajillas, las fregaderas, horno, vitro, campana extractora, y aquí, en el balcón, la lavadora y el tendedero. En cuanto a materiales, las puertas de madera, caras en blanco, el suelo de parquet, las ventanas de aluminio y correderas. En cuanto a la calefacción central, con contador, incluye los gastos de comunidad. Y en cuanto a los consumos, la luz, el contrato se pondría a tu nombre, y el agua caliente. Y la calefacción, como te he dicho, son centrales, van por la comunidad y pagas tú los consumos. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio estás en pleno centro. Segundo, el propio piso, tres habitaciones y dos baños, sensación de amplitud en todos los huecos. Tercero, es un piso bonito, agradable, está bien decorado. Por contra, vale, pues no tienes garaje, pero tienes opciones en la zona. En resumen, un piso bonito de alquiler de tres habitaciones en el centro de los baños. Si buscas algo así, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo. Gracias. Gracias.